¿Qué es la depresión y la tristeza? Era muy pequeña, consultorio oftalmológico, sala pequeña en donde era inevitable mirar a la persona que uno tiene sentada enfrente. ¿Cuántas sillas había? Dos, ocupadas dos, había tres, tres silloncitos y una pecera. ¿Una qué? Una pecera. No me diga que se sentaba adentro, abrió la pecera. No, 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 la pecera estaba en la otra pared. Con peces. Con peces. Bien. Yo tenía que mirar a la señorita que tenía enfrente, discúlpeme, o sea, era inevitable. Más si usted está yendo a la oculista, de algún modo, está probando a ver cuánto ve y cuánto no ve. Y permanentemente nos cruzábamos las miradas como cuando uno está en el tren sentado. Y ella, claro, y ella le hacía como... Me sacaba la mirada. Como de rechazo. Pero de pronto, no es un detalle menor que yo tenía la pupila dilatada. De pronto, nos volvemos a cruzar las miradas y ella hace... Bufa. Sí. Como si exteriorizando que le molestaba que usted... Claro, pero no es un acoso, señorita... ¿Le dijiste? No, no, no lo dije. Ah, pues si se lo dijo... Yo que a usted le digo. Pero, ¿usted le dice? ¿Cuál es la norma del comportamiento en ese caso? Porque uno se siente intimidado. ¿No hay una revista, algo para disimular? Claro. No, además, bueno, estábamos... Creo que ella también la tenía dilatada, la pupila. Ah. Y entonces no daba para estar leyendo ninguna revista de esas que hay en la sala de espera, que además son viejísimas. Sí, sí, un cuéntame de 1948. Claro. Y que están todas, además, muy manoseadas. Sí, muy... ¿Andás a ver por quién? Y por gente que fue antes que usted... Sí, sí, bueno, pero andás a ver que anduvieron tocando antes, ¿vio? Y sí. El oculista no es tan malo, después de todo. Ahora, dígame, en esa situación de sala de espera... Sí. Usted, por ejemplo, entra a la sala de espera, ¿hay que saludar? Sí, bueno. Yo saludo. Buenas tardes. Pero, en general... En general, no va a saludar a cada uno, a la mano, a la mano, a la mano. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Encantado, Barton. No. Bueno, ¿por qué? Basta con un buenas tardes. Que nadie le va a responder. Claro, a veces no responde nadie. Sí. Sí, a veces le responde buenas tardes. Buenas tardes si no llueve, por ahí le contesta alguno. Sí, que se cree gracioso. Y después de decir buenas tardes, doctor, toma asientos. Es importante el hecho de buscar un asiento que sea estratégico, para no estar corriendo cerca de que entra alguien, ese tipo de cosas que pasan. O para ver cuando lo llama el tipo. También. Porque por ahí usted se sienta mirando para otro lado, que no es la puerta. Sí. Y por ahí lo llaman y usted está distraído, o no lo oye, o no lo ve, y cuando quiera acordar son las 10 de la noche y está ahí. O están a los gritos y a otro le avisa, le dicen, ay, no es usted, nos están llamando. Sí, burla neto, burla neto, ¿quién es? Burla uu, y todos se hacen. ¿Y a quién le tocaba primero, a la señorita o a usted? No, bueno, no sé si le tocaba primero a la señorita, porque ese es otro tema. La señorita entró primero. Bien. Pero, uno no saca turno, entonces, ¿por qué tengo que esperar? Yo tengo turno. No, tenés que esperar igual, loco. Pero ¿cómo tengo que esperar? El turno es... Tentatínico, tentatínico. Sí, claro. Es para organizar su llegada al consultorio. Una vez que usted llegó al consultorio, tiene que atenerse al orden de llegada, caballero. Sí, pero discúlpeme, ustedes están dando... No, 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 espere, ¿qué 40? Ustedes están dando, me parece, sobreturno, porque no puede ser toda esta gente. Eso también, eso también. En los intersticios, el tiempo es infinitamente divisible. Entonces, siempre cabe un paciente más entre uno y otro. Sí, discúlpeme, pero... Entre las 6 menos 5 y las 6, cabe un paciente. Sí. Y dos también, sí. Y dos también, y tres, y así. Pero ¿cómo nos va a atender? Mire todos los que somos. Bueno, nacido primero. Y que la gente cada vez ve menos, señor. Discúlpeme, a mí me citaron. 3 y 10, ya no sé quiénes, hombre, van a ser las 9 de la noche. Ahora estamos atendiendo al paciente de las 9 y cuarto de la mañana. Pero... La hora no es una hora real, sino es una forma de enumerarlo. No, señor, pero es una mala forma de enumerarlo. Pero ahora usted está para evaluar formas, ¿qué le pasa? Claro. ¿Usted viene a atenderse o va a hacer una auditoría? ¿Usted qué, chiclato o filósofo? No, pero señor, usted tiene que cumplir un horario. Si dan hora, es porque se considera que más o menos a esa hora... ¿Sabe cuántos oculistas hay en la cartilla? ¿Qué le dijo el oculista? ¿Usted qué tenía, en realidad? No, me fui a tomar la presión. ¿Al oculista? ¿Al oculista? La presión en los ojos. Y cuando no ve, dónde va, a la farmacia. Los ojos tienen presión. ¿Usted no sabe que se toma la presión en los ojos? ¿Cómo presión? ¿Y qué le ponen la cosa a ella? Le ponen eso, le entran aquí, le agarran el ojo... ¿Y el ojo se pone así gordo? Sí, se pone gordo. Ustedes lo dilatan primero, le colocan la pupila, supongo, le colocan el mentón ahí en ese aparato. En la pena, sí, te hacen poner la pena ahí. Y uno mira, y le ponen un coso... No sé por qué, como está tan cerca del ojo lo que le hacen, no veo lo que hacen. Sí, lo tocan con un punzón que si se les va la mano te agujerea. No, es que sí, lo tocan. Si se les va la mano te agujerea. ¿Ves los chorros de sangre que hay ahí en el piso, que son de clientes anteriores? Después, el tipo se siguió de largo con el punzón. Así que, ¿qué va a hacer? Atendemos tanta gente acá, dice... Y esto es parecido, lo tocan con un coso, como un dedo que le meten, un ratito o mínimo, lo sacan y eso mide. Con eso tiene la presión. Y con eso tiene la presión. Yo iba siempre a un heculista que tenía el consultorio muy chico. Entonces todos veían bien. Claro, le colgaban... Le colgaban las letras y como estaba cerca siempre las veían. Claro, el cartel... No podía ser más lejos porque se terminaba el consultorio. Sí, no, se supone que el cartel viene con un instructivo de distancia, ¿no? Sí, bueno, pero qué quiere decir. Cuando uno es oculista. El que hace el cartel al alquiler del consultorio. Claro, claro. Le alcanza para un lugar chico o va a ser así. Está bien. Ahora, ¿cada cuánto hay que ir al oculista? ¿Usted sabe? Todos los días. ¿Por qué? ¿Todos los días? Una vez por año, no sé. No, ¿qué tiene que ver? Nunca. Hay que ir cuando uno no ve. Ah, no, quería que era un poco antes. O le duele el ojo o alguna cosa. O le entra, por ejemplo, un cuerpo extranjero en el ojo. Sí, sí. Le entra una piedra, qué sé yo, un insecto, no sé qué, todo al uculista y se lo hace sacar. Un alemán. No ande, atención, amigos, no ande haciendo, con los cucuruchos de maní, por ejemplo, con la punta del cucurucho, la escupe y empieza a querer saquearse porque se arranca el ojo, se arranca. Y menos hacérselo sacar por un conocido. Esto a las mujeres, que siempre en la oficina hay alguno que dice que él sabe sacar. Sí, con tanto hacer. Con tal, le agarra, qué sé yo, la casa así de atrás, el tipo dice, a ver, abrí bien. No, eso es muy peligro. ¿Sabe lo que tienes que llevar siempre encima? Eh, no sé. El documento. Eh, lágrimas. Ah, yo las llevo, las llevo adentro del ojo. No, señor, me repito. Las llevo en el alma, las llevo. Un poco de colirio. Sí, tengo. En un fracito. Unas lágrimas artificiales, se llaman lágrimas artificiales, marca halcón. Bueno, y se pone entonces esa lágrima y si usted le entró a un cuerpo extranjero, como dice... Eso es mentira. Se va, 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 la agrega. Cada vez que se me mete algo en el ojo no lo saco ni con banda de música. ¿Qué me viene? No, no. Me he hecho y lo es peor, parece que se me metiera para adentro. A mí me parece que uno tiene abajo del ojo, abajo del párpado, un atrás del ojo... Depósito. ...en donde van a parar esos cuerpos extraños que usted no se los saca y que, sin embargo, por ahí no lo siente más. Y se fueron para atrás, se le fueron para adentro y hay como bolsitas adentro de la calavera, le van juntando todas las basuritas que le entran en el ojo a lo largo de la vida, donde usted se muere ya juntó un buen medio kilo. ¿Medio kilo por ojo? Sí, sí. Y toda una vida, imagínese. No sé, a mí me parece medio extraño que si se le decía a romper esas redesillas, ¿dónde caen? No, la naturaleza se cae, señor. Se cae adentro, te operan. Es una operación, nosotros le sacamos... ¿Usted opera de la basura del ojo? Operó de la bolsa de las basuritas y de la piojera también. ¿Qué piojera? La piojera es un depósito de piojos que tenemos en la nuca y que cuando se rompe, por un accidente se rompe ese depósito, salen los piojos y de ahí viene el piojoso. Ah, no, no, nunca le puse. El que tiene la piojera muy encapsulada, estoy utilizando un término médico, ¿no, señora? Entonces no se le rompe la piojera y no tiene piojos. Claro. Pero, a veces, por precaución, los médicos, hacemos extracción de piojera. Le sacamos directamente al niño, al adulto, a la persona que sea que por ahí tiene un cargo público, por él es ministro. Imagínense, le revienta la piojera junto con que está inaugurando una escuela. No solo que todo el mundo habla, sino que le contagia a los piojos, a los niños. A los niños, sí. Entonces, cada vez que se nombra un ministro de Educación, lo primero que hacemos es una operación, yo le estirpo la piojera y entera. Ah, la piojera. Después la tiro, abro la ventana, arrojo la piojera y les digo a los piojos, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y, Diego, ¿y cuando termina con la función pública el ministro, se la vuelven a poner? No, señor, usted ya quiere hacer un chiste. ¿Cómo se la van a poner? Es como, si usted le estirpan un chister. Un chiste. Sí, lo mismo. Un chistes. Y después se lo vuelven a poner. No, señor. ¿Y pero dónde van los piojos? En algún momento puede tener piojos. No, 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 los piojos solamente provienen de la piojera. Ah, provienen de ahí. De ahí, lo tenemos nosotros con nosotros mismos. Ya viene con nosotros. Como el veneno de las víboras. Ah, qué maravilla. El veneno de las víboras, que es una bolsa con veneno. La víbora, cuando se va a bañar al río, deja la bolsa con el veneno a la orilla del río. Ah, nunca lo vi. Y ahí es cuando es vulnerable la víbora. Claro. Porque sin veneno te quiere picar y su picadura es completamente benigna. Eso es el agua viva. Son bolsas de víboras dando vuelta por el agua. Y hay gente de la farmacia, farmacéuticos. Farmacéuticos. Sí. Que van al costado de los ríos y juntan las bolsitas con veneno y con eso que fabrican. Cianuro, arsénico. Sí, los venenos mismos. Los insecticidas, no me imaginas el veneno de víboras, usted le tira la sormía y la sormía muere. Ah, menos, qué raro. Sí, sí, yo trabajé en una fábrica de veneno mucho tiempo, por eso le puedo decir. ¿Y veneno de qué? ¿De todo tipo de plagas hacían? Veneno general. Era un veneno... ¿Pero es un riesgo trabajar ahí? Un riesgo, sí, sí. En general se envenenaban más los empleados que las hormigas. Ah, claro, en la investigación. Era parejo. Era parejo el efecto en las hormigas que el efecto en los empleados. Pero entonces, ¿usted sobrevivió? Yo sobreviví, sí, sí. ¿Se inmunizó? Sí, sí. ¿Se inmunizó? Pero no importa, yo no vine a contarle mi vida.